Me llamo David Jiménez, soy de la promoción del 16-17 en fotografía, es mi especialidad y bueno, está influyendo porque estoy ahora mismo allí de manera muy positiva, es una maravilla, es una oportunidad única, nos sentimos muy privilegiados la verdad, no quieres que se acabe nunca y estoy seguro de que será de los mejores años que pueda recordar. Profesionalmente, aparte de que te ponen en contacto con mucha gente interesante, tanto que vienen de España como en Italia, siempre todas las semanas hay visitas de gente muy interesante y que además he visto que tienen mucho interés en nuestros proyectos, el hecho de estar en la academia genera como mucho interés en lo que hacemos y aparte también hay artistas estupendos que son compañeros, personas maravillosas, pero además artistas que te inspiran, con los que te encaminamos un montón de ideas y que realmente enriquecen mucho el trabajo, también están aportando mucho, estamos aportando unos a otros puntos de vista sobre nuestros trabajos y además es la oportunidad de estar un año concentrado en un proyecto con tiempo, con espacio, con financiación, que es muy generosa y bueno, está a nivel profesional muy bien, fantástico. A nivel personal también porque es un año viviendo en Roma, que es una ciudad interesantísima, muy especial. Vivir fuera de casa también te pone en un estado determinado que yo creo que construye mucho, nos construye como personas el vivir en un espacio diferente, ver otra cultura, otro lugar. Roma es increíble, no hace falta decirlo y luego pues eso, el contacto una vez más humano y personal con nuestros compañeros es fantástico, es una experiencia inolvidable.